Los misterios de la noticia en HCH Lo que hoy le vamos a decir o le vamos a expresar Usted no lo va a creer O quizás no lo va a comprender Lo considere como una estupidez Pero al final creo que le ven contralógica Cuando a alguien se le muere un ser querido O un familiar, un vecino, un amigo Es común que la gente se ponga a llorar Se suelte en el gran llanto Cosa que no se debe hacer Porque esa persona pasa mejor vida Ella sí va a descansar en paz Si una mujer sale embarazada Le hacen un baby shower Cuando nace el bebé Todo es felicidad Hay alegría familiar inmensa Cuando la verdad es que Debe haber tristeza Porque con los tiempos que estamos viviendo Esa criatura quizás venga a sufrir Si una mujer le pagaba al marido O se fue con otro hombre Este se suelta en llanto Siente que el mundo se le acaba O sea, se siente destruido Todo destrozado Y más bien, esto debe ser al contrario Debe de alegrarse Debe de dar gracias Porque le han quitado un peso encima Y que esa carga ya no la va a cargar Por cuenta propia Le pongo otro ejemplo De su trabajo Usted siente que el mundo se le derrumba Que ya no sirve para nada Que ahora, ¿de qué va a vivir su familia? ¿De dónde va a comer? Estos se van a morir de hambre Al contrario Usted debe llenarse de optimismo Levantarse y proponerse nuevas metas Que va a comenzar un nuevo ciclo de vida Y que va a enfrentar todo en otro ángulo Y con otras nuevas metas Cuando alguien se va de viaje Para otro país Mucha gente se va al aeropuerto a despedirlo A su ser querido Y comienza el llanto Como que si fuera un concierto Ya no lo vamos a volver a ver Al contrario Este se fue porque quiere superarse Quiere salir adelante Y que muy pronto Más bien, desde allá Va a comenzar a ayudar a su familia También, cuando alguien se gradúa En el colegio o en la universidad También miramos mucha gente llorar Algunos dicen Que es de emoción Que es mucha alegría Porque hemos logrado alcanzar una meta Después de tantos obstáculos La pregunta es ¿Y por qué llorar? Si más bien Es de celebrar De ponerse feliz Porque al fin y al cabo La vida nos va a cambiar Ya no vamos a A volver a ser lo mismo Que antes éramos Y usted, mi querido amigo ¿Le gusta llorar? Es de esa persona Que por nada O por cualquier cosa Se emociona Y se le salen las lágrimas O es de los que Nadie Lo hace sentir tristeza Porque usted tiene Un corazón de piedra En nuestros próximos capítulos Tendremos Más cosas increíbles En los misterios De la noticia En HCH Más cosas increíbles Más cosas increíbles Más cosas increíbles Más cosas increíbles